El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Proyecto Caribe, darlo la voz, hablar la voz, bueno, va a haber como 10 sonidos, así que ahí los esperamos, señores y señores A partir de las 8 y media, 9 de la noche, ahí los esperamos mañana, 43 aniversaria, festejamos, primero Dios mañana Y recuerden también, por ahí viene el 40 aniversario, mi compadre Agustín González, Lucas Sambián, el medio agosto Y ahí estará, claro que sí, festejándolo en grande Bueno, ahí está la invitación, vámonos, rezo por la siguiente melodía ¿Qué le parece si proyectamos este tema que sigue? Es un tema muy bonito, muy especial, claro que sí, para todos ustedes el día de hoy Nos vamos a presentar con justa y gana, en esta nueva ocasión, sonidos de Jengere Bueno, pues ya, ya que estamos aquí proyectando la música y el sabor, y definitivamente Hoy aquí le mandamos, en la boca de Lola, enhorabuena Continuando a dar los buenos saludos a todos ustedes, vamos a ponerles ese tema Un tema muy cubano, cubano, que queremos y que les gusta bailar a Gojarras, a Emma, a mi compadre en Salsas Bueno, por ahí hayan visto el Maito, ¿dónde está aquí? ¿Ya se fue el Maito? Diego, ¿dónde está aquí? ¿Ya se fue el Maito? ¿Ya se fue el Maito? ¿Ya se fue el Maito? ¿Dónde está? Que ahorita viene y siempre cuando tocamos con buena se desaparece Pero bueno, vamos a preguntar ese tema Enhorabuena, ese es el tema de Cuba Y aquí está para todos ustedes el Centro Nacional para preguntar ese otro tema Muy de matazos Queremos que le bailen, señoras y señores Aquí está, sonido, gente Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Dice Escuche Este es el sentimiento cubano del Centro Nacional Sonido Yen Aquí va Dice Soy de Matanzas Soy de Cuba Dice Andrés Vamos a la risa, compadre Salsas Vamos Y porque Cuba viene ¿Qué dices? Carlos Viñeño Más de esa que linda eres Vamos Perico, arabo, polo Ovellanos, Carlos Rojas Malacranes, polo, hondorón Oye Oye Dice Oye Oye Ahí está para el chavo de Cepito Vamos a la rosa Allá llegó el Maito Martín Carrera Martín Carrera presente Allá va Este es Cuba Este es Cuba Ahí va Ahí empieza el ritmo, compadre Ahí empieza el ritmo, oígala Este es Cuba Soy de Matanzas Soy de Matanzas Oye Alja Alja Oye En la playa Dice Gerardo Ventura Para su vivo Clásicas Hasta la Colonia de San Luis Fernando Colosio Allá Vicente Fernández Ahí están las estrellas de la rumba Desde Venezuela Chiquita Mojarras China Panza Ahí va Que suene compadre Rafael Ahora Ahí va Ahí va Ahí va ¿Qué dices? ¿Qué dices? Esa es una rumba Y con sonido Ahí va ¿Cómo dices? Ahí va Ahí va Ahí va Dice ¿Qué dices? Que suene la baila Que suene la baila Con sabor, con sabor Para su muy Merlin Saludos ¿Cómo más hacer un pequeno? ¿Qué elabuco? Que suene la bala Que suene la baila Casado Conda Esto hace unancedo Que suene la fábrica El partido Ahí va ¿Qué? Ahí va Y ahí va Aquí va Aquí va para que se entienda con jarras con padre Salsa Eva, Eva Eva ¡Buenas! 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 ¡A bo Ham assassination! ¡A Jimmy! ¡A relajon los versos de perrito! ¡Buenos! Este parte digital ¡Ese es Cuba! ¡Ese es Cuba! ¡Qué suene! ¡Qué suene! ¡Te suene! Una de buenos rumberos Una de buenos rumberos Ahí tiene la playa de Barrio Comencemos Una de buenos rumberos Un rumbero que me llama Caballero, yo no me muero Una de buenos rumberos Un rumbero, un rumbero, un caballero Un rumbero, un rumbero, un rumbero Un rumbero, un rumbero, un rumbero Un rumbero, un rumbero, un rumbero Oye, oye la boca del lobo 14 aniversario Somos hijos Ahí va, ahí va Ahí va Jépale Unos sabores Matanzas Soy de Matanzas Soy de Cuba Este es Cuba Ahí va Eso sigue Como dice Como dice Ahí va Sigue ¿Cómo dice ¿Cómo dice? ¿Dicen? ¿Dicen? En la presencia Esa noche ya Somos hijos En la presencia Somos hijos Allá Una de buenos rumberos Ahí va Eso ¿Qué dice? Ahí va Ahí va Eso 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 Rumberos Rumberos Rumberas Se va Rumberos 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 Venga Venga La de escraven Es el sabor Venga La de escraven Es el sabor Oye Esa Es pescuba Soy de Matanzas Ahí va Ahí va Vámonos Cuidado Matanzas Dice Qué rico Qué rico Ahí Ahí Vamos Dicen Feliz Dicen Vamos Se va Ahí se va Bueno Vamos Hasta ahí Señoras Señores Con este tema Hoy Presentación De vivo En el Sobre No Jender Con Ustedes Señores Rodro Para Ar T Gracias.